Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Zacatecas ya quedó autorizado el retraso en la entrada a clases. Las temperaturas alcanzaron los cero grados, por lo que las autoridades determinaron recorrer el horario de entrada dependiendo de las condiciones regionales. Cada escuela tiene condiciones totalmente distintas, tiene condiciones totalmente diferentes y requerimos que se tome el acuerdo todo momento poniendo de antemano buscar la salud del niño. No queremos niños enfermos en el aula, porque un niño enfermo primero va a contagiar al resto de alumnos, pero además no aprende. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.